¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Te puedo dar de este? ¿Quieres de este? ¿Me vas a dar? Sí, sí te puedo dar, pero tú me tienes que dar del tuyo primero, si no, no te doy nada. ¿De verdad? Sí te doy una, pero dame de ese chip que a mí me gusta, Meli. Por favor, dame uno, dame uno, yo te doy una, please, please, please. Dame tú primero, si no, no te doy nada. Dame tú primero. Ok, ten. Ten. Gracias, Meli. Estos a mí sí me gustan. Claro que te van a gustar, estos van a ser tus favoritos, pero yo me voy a quedar con estos. Yo no me habías dado de estos, pero estos a mí sí me encantan mucho, Meli. ¿Me los puedo quedar todos? ¿Qué te puedes quedar con mis gomitas? ¡Trato hecho! Quédatelos todos tú, yo me quedo con las gomitas. Al cabo, yo tengo a dios y no te voy a dar. ¡Meli, eres una fruta!